CRECIMOS JUNTOS Con cada nota de cual piano Y ahora que A donde eran los que conocimos Lo que llegamos al final Voy por nuevos caminos Con los que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones Cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está en tu mano Y caminamos Con la pancón que no me llevaba Fuimos quemando Pero siempre nos levantamos ¿Qué? Y ahora sé Siempre estar aquí a mi lado Veo la luz que tú me das With all things that we've been through La creatividad Cielo en mi cura Siempre a mi lado están tomando Y juntos ya llegamos al final Like in a song Para dar esperado su corazón Si tú seguís conmigo I don't be your friend Y juntos ya llegamos al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!